Mi nombre es Francisco Cano, soy presidente de la Asociación de Productores de Arroz de la Provincia de Veragua, COPRAVE, por la cual hemos iniciado esta manifestación pacífica aquí del Parque Urracá hacia la Presidencia de la República para manifestarle al señor presidente Juan Carlos Varela la desconfianza y la poca voluntad que ha tenido el señor ministro Eduardo Enrique Carles en solucionar los problemas de nuestra agricultura en el rubro arroz, por la cual se han dado la tarea de llenar todos los molinos y las instalaciones de Lima en arroz importado, arroz blanco y hoy día la cosecha de nosotros que está en plena cosecha está para perderse. Queremos que se comprometa a ser responsable a las pérdidas que los productores y productoras de este país, que con tanto esfuerzo y entusiasmo trabajamos hoy día, el día de la cosecha, en el mes de regalo y de navidad, nuestro producto se pierda y quedemos endeudados para perder nuestro patrimonio de inversiones a través de los préstamos de los bancos y las casas comerciales. Mi nombre es Aida Avilés, secretaria del Comité de Productores de Arroz de Veragua, COPRAVE. En este momento nos encontramos diferentes asociaciones para una manifestación hacia la Presidencia, donde le pedimos al Presidente de la República que cese las importaciones, ya que está perjudicando el sector de los productores de arroz con las importaciones de arroz que están trayendo. Pedimos también que se denicen las pérdidas que han tenido nuestros productores, ya que ellos no son culpables de que otros estén trayendo arroz y no se le compren a ellos su producto. Deben hacer valer la producción nacional, no las importaciones. En vista de la despachatez del señor Presidente, dejarnos aquí varados afuera de esta casa que es de nosotros, porque esta casa es de todo el pueblo, está ahí prestado momentáneamente. Hemos decidido retirarnos y hacerle un llamado a toda la sociedad civil, desde el punto de aburica hasta Cabo Tiburón. Señores productores de todo el país, este gobierno le ha declarado la guerra al sector agropecuario con esta actitud. ¿En qué consiste esta guerra? Nos están quebrando, están haciéndonos una especie de un terrorismo económico, porque con los propios recursos estatales que son de todos los panameños, con ese mismo recurso están comprando arroz y otros productos en el extranjero para competir contra nosotros, que somos parte del Estado. O sea, es algo ilógico. Y por más que hemos ido a los medios, hemos ido a la prensa escrita, hemos hecho marcha para evitar cierres de calle, al final nos están obligando a eso. Hacer un cierre de calle, a utilizar la fuerza, y bueno, el señor Presidente considera que nosotros no somos una fuerza digna de atender, por lo cual le hacemos un llamado a todos los ciudadanos de este país, que se solidaricen con los productores, porque primero vamos a ser nosotros los primeros en salir de la cadena de producción, y después ustedes van a estar sometidos a los intermediarios a la importación de algunos cuantos. Había una propuesta de reunirse con el ministro de la presidencia, el contralor, ¿por qué no aceptaron la respuesta? La propuesta era reunirse con el ministro Carles, y nosotros no aceptamos unirnos con el ministro Carles, ni con ningún funcionario de Lima, porque ellos son juez y parte, ellos son los que están importando. Entonces nosotros no nos podemos sentar con una persona. que va a desempeñar un papel de Lima, siendo parte del programa. Nosotros le dijimos primero que con el presidente de la República, y después con el contralor de la República. Ya que no fuera la tendencia por el presidente. ¡Una edad! ¡Una edad! ¡Una edad! Ya lo dije, vamos a hacer acciones de cierre de calle, presión a los medios, que eso no lo podemos decir. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.